Hola grupo hola, bueno aquí está el segundo vídeo de la curación de nuestra orquídea banda aquí la dejé colgada, pueden ver, déjenme lo tiro la colgué así afuera de mi casa en un lugar con sombra y un poquito de luz que no le dé el sol, así la dejé reposando ya lleva un día y le voy a aplicar su última dosis de agua oxigenada como pueden ver ya no espuma, ya es muy muy poquito, ya con esto es suficiente y la voy a dejar así, reposar hoy una hora más y voy a sellar con canela molida más al ratito ya les mostraré listo, ya no espumó, quiere decir que ya cauterizamos bien voy a dejar reposar una hora y vamos a aplicar canela para sellar y ella se va a quedar así, ahorita vean está sembrada así voy a poner sustrato, un poquito de corteza de pino, tesontle y carbón en esa charolita para que ya esté ahí, quede sembrada y se recupere tiene buenas raíces, entonces no tengo problema con ello yo le veo buenas raíces, estuvo a punto de hacer bien la limpieza la hicimos a tiempo y pues ella está reaccionando bien miren, ahí está así se ve ella, de bella se va a reponer bueno aquí estamos grupo en este momento estoy aplicando la canela molida la dejo caer en las raíces como pueden ver en todas donde sellamos, donde cauterizamos ahí está ahí está la canela para evitar que se propaguen estamos sellando para evitar que se propaguen los hongos pero como ya cauterizamos ya espumó con el agua oxigenada y demás pues nuestra orquídea banda se va a recuperar estoy 100% segura así quedo ya aquí está su macetita y en este momento voy a aplicar la cortecita de pino con un poco de carbón con un poco de piedra tesontle para que ella quede bien instalada contenta y se pueda recuperar ahorita la voy a dejar colgada aquí fuera de casa para que sea de entre aire se airee pero ya le tengo un lugar allá dentro de casa donde la voy a colgar y donde la voy a poner yo sé que ella va a estar contenta ahorita no la voy a mojar dentro de unos 2, 3 días no, yo creo que más porque como hice limpieza profunda y como se espumó voy a esperar a que reaccione ok, miren ya quedó ahí pueden ver el sustratito ya quedó perfectamente bien su piedrita tesontle su cortecita su maderita su carbón para que le ayude con los minerales y vamos a ver qué pasa bueno hoy sí tuve la oportunidad de poderles mostrar cómo hacer una limpieza profunda digo está en dos partes el video pero pues espero que les ayude mucho les sirva les funcione y así es como una servidora hace la limpieza profunda y como a muchos han comprobado nos ha servido hemos logrado salvar nuestras orquídeas ok entonces así quedó la chula hoy ya puesta véanla hoy sí está se va a quedar aquí unos 2, 3 días y ya después la voy a meter adentro de casa ya le tengo un lugar en donde va a quedar espero les sirva este video espero se suscriban a nuestro canal de facebook orquídeas plantas y más con lola vez nos visiten aquí en el canal de youtube y que compartan sobre todo todos nuestros nuestros videos para que mucha gente aprenda a salvar a sus orquídeas a tiempo a tiempo vean a pesar de que yo corté tallo de que corté raíces ella tiene raíces hermosas aún largo largas 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 déjenme bajo les voy mostrando porque estoy arriba de una escalera vean no sé si alcanzan a ver vean todas las las raíces que ella todavía tiene salvables ok entonces así así me despido mostrándoles cómo quedó la orquídea banda ya no la voy a regresar al al recipiente de cristal será mejor que quede así bueno se despide betty un saludo chao y un saludo